La convocatoria del gobernador a legisladores nacionales por la presentación ante la corte que ha hecho el propio mandatario santafesino en relación a la deuda que Nación mantiene coparticipación con el ajuste que se ha logrado a partir de esto. Ivana Fuc, desde la capital de la provincia. Ivana, de mi parte, buen mediodía. Gracias, Sergio. Buen mediodía. ¿Qué está dentro de este frente nacional? Hay legisladores del justicialismo. Bueno, han respondido prácticamente todos, al menos todos los colores políticos que representan a Santa Fe en el Congreso, a esta convocatoria del gobernador que, como lo decías, se propone interiorizar a diputados y senadores acerca de esta presentación que se hizo ante la corte la semana pasada para intimar precisamente a los ministros a que en un plazo perentorio le exijan a la Nación que pague esta deuda de coparticipación federal. Algunas voces que recogimos cuando iban ingresando, la del senador Omar Perotti y la del diputado Alejandro Grandinetti. Nunca tuvimos una versión seria, formal, oficial, de cuáles eran las propuestas y las negociaciones. Las únicas que tuvimos en algún momento fue del ministro de Economía en su presupuesto pasado, diciendo que a lo mejor se analizaba algún esquema de bonos, pero que no le generara ninguna erogación en la coyuntura. Y los informes del jefe de gabinete clarificando al menos cuál era su deuda histórica y cuáles eran las diferencias en la aplicación de tasas. Senador, el gobernador lo que busca de alguna manera con estas reuniones es una suerte de apoyo institucional, que esto se convierta en una política de Estado. ¿Como referentes de la oposición están de acuerdo con lo que hizo Lipche de volver a la corte? Yo vuelvo a repetir lo que dije ya hace unos días, el día que fue solo el gobernador, que había que haber ido mucho tiempo antes a la corte. Se dejó pasar demasiado tiempo y el gobernador no debió haber ido solo. Creo que habría que haber invitado a todos los que expresan las distintas fuerzas políticas en la provincia y a todos los sectores de la producción, el trabajo en nuestras universidades y nuestro sector científico-tecnológico. Pero desgraciadamente lo que encontramos en términos políticos es que siempre hay una buena excusa para no cumplir con los compromisos de la gente. En este caso no es el reclamo del gobierno de la provincia de Santa Fe, no es el reclamo de Lipche, ni de un partido político. Esto es cumplir con lo que dice la ley. Así como también cumplimos en el plano internacional con nuestros acreedores internacionales, tenemos que cumplir con el ciudadano de a pie de toda la Argentina y también con el ciudadano santafesino que tiene derecho a saber cómo le van a pagar, en qué cuotas, en qué forma, lo que ha ocurrido es que en realidad estamos en ese híbrido que nos ha acostumbrado el presidente de la nación de decir que lo va a hacer y después no hace absolutamente nada. Me parece que es el camino correcto, tenemos que cumplir la ley. Algunos testimonios Ivana de lo que es la convocatoria por parte del gobernador con diputados y senadores nacionales en la previa de este encuentro que se desarrolla. En estos momentos en la Casa Gris seguramente esta noche estaremos con repercusiones sobre esta reunión convocada por Lipchis en Santa Fe. Seguimos.